Luego que la Corporación Municipal de San Fernando presentara un calendario de recuperación de clases, perdidas a causa del paro que mantienen desde hace más de 20 días los docentes y asistentes de la educación de dicha comuna por el no pago de sus sueldos y cotizaciones, el Ministerio de Educación traspasó este sábado los recursos de subvención a la corporación, permitiendo que la entidad transfiriera los sueldos adeudados a los profesores. Así lo anunció la Intendente Regional, Pablo Silva, junto al Ceremi de Educación en Nancastro. Sí, nos hemos reunido con la comunidad educativa, los docentes y paradocentes, y con el alcalde y parte del Consejo Municipal, donde le hemos propuesto un convenio de colaboración entre ellos para administrar los recursos que ya empezaron a llegar a la corporación. Debemos además informarnos que en el día de hoy el municipio ya ha depositado las cuentas de los docentes y paradocentes, las remuneraciones pendientes del mes de mayo, por lo tanto queremos hacer un llamado a que la comunidad educativa vuelva a clase, que efectivamente a partir del día martes se retomen las clases en todos los colégios de San Fernando, que no pueden seguir los niños perdiendo más clases. Ya se han cancelado las remuneraciones y se están haciendo los esfuerzos para que en la primera semana de julio se cancelen las remuneraciones de junio, por lo tanto ya es hora de que San Fernando retome su normalidad. Hemos tenido desde ayer y hoy día una reunión con tanto los dirigentes de asistentes a educación y profesores, como también con el Consejo Municipal. Bueno, efectivamente a raíz de que el sostenedor presenta un calendario de recuperación donde se comprometa a recuperar clases, se les fue depositada la subvención correspondiente al mes de junio y con ello se pudieron también, entiendo, cancelar las remuneraciones del mes de mayo. Y por otro lado, con recursos que el municipio cuenta que son propios, pagará los primeros días de julio las remuneraciones correspondientes a junio. Nosotros esperamos que esto permita la vuelta a clases lo antes posible de los alumnos y poder retomar la normalidad. Sin embargo, también reiteramos que desde el Ministerio de Educación, hasta las platas del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el FAEP, en la cual nos va a permitir, junto con los recursos que tiene que disponer el municipio, mantener una situación lo más estable posible de aquí a final de año que permita sacar adelante el trabajo de la labor educativa. Son más de 5.000 los alumnos de colegios municipales de San Fernando que se encuentran sin clases. La situación se normalice en la comuna.